Mi nombre es Magda Polo Pujadas, soy filósofa y escritora de ensayo y de poesía y soy profesora titular de Estética y Teoría del Arte e Historia de la Música del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Me gustaría comentar el poema de Beatriz Villacañas titulado Soneto al mirlo que se come mis peras. Este poema me ha hecho reflexionar sobre el tempus fugit, el paso del tiempo, cómo el tiempo se nos escapa y cómo siempre vuelven a aparecer las mismas cosas. En este caso, ella hace referencia a la primavera a través del mirlo, de ese pájaro con sus picos amarillos, el volver de la primavera, el volver de la primavera porque ya ha pasado, porque ha terminado y porque nos vuelve a visitar. El concepto que tiene de la naturaleza es un concepto que aproxima de una manera muy clara el sujeto con todo lo que es la naturaleza y me recuerda un poco la idea de uno de los filósofos idealistas alemanes, Fichte, que decía que una cosa es el sujeto y la otra es la naturaleza, pero que el sujeto no se puede entender sin la naturaleza y tampoco la naturaleza se puede entender sin el sujeto. Yo creo que la naturaleza que nos describe Beatriz es una naturaleza llena de vida, es una naturaleza despierta, una naturaleza consciente del paso del tiempo y también de la cotidianidad, de cómo podemos fijarnos en cosas tan sencillas como el aparecer de las colondrinas o el volver a oír el canto, el maravilloso canto de los mirlos y darnos cuenta de que todo vuelve a renacer. Acabo de publicar un poemario titulado El olvido de la gravedad en la editorial Trío Editorial y me gustaría leer uno de los poemas de este poemario y luego explicar un poco qué representa este poemario y en qué me he inspirado. El poema dice así Te perdimos deslizándonos por la doblez de los sentidos, de los anatemas y de la retórica dilatada, en la profundidad de la hondura. No supimos mantener el paso agraviado pero aliviado por el sudor de los estigmas que ya no teníamos para llegar al oráculo de tus insentidos. Y silentes encendimos la hoguera en plena luz para desenterar la silueta de las cosas y poder, sin poder, rebaudizarlas con lo innombrable. Este poema, como comentaba, pertenece al olvido de la gravedad y es un poema que hace referencia principalmente al uso del lenguaje, a ese pensamiento que nace en las palabras y que intenta rebautizar todo lo que hacemos con palabras nuevas que son palabras ya usadas. El oráculo nos revela el misterio de la vida y el misterio de la vida pasa por pronunciar las cosas a partir de una nueva palabra. El olvido de la gravedad es un poemario que nace de la firme voluntad de sentirse liviano, de explorar con toda la intensidad de los sentidos el amor a la vida, el amor al amor, despegados del suelo y de las prisiones de la existencia. Los versos que van hilvanando todos los poemas siguen una senda muy parecida, se pierden entre ellos mismos para reencontrarse en las paredes cavernosas de un yo poético que se revela contra el paso del tiempo, contra los pétalos que se marchitan, contra el aire que se respira apresuradamente y sin ser saboreado aunque huela jazmín. El diente de león, que aparece como motivo icónico en la cubierta del poemario, representa la ligereza, un elemento volátil que se despega de su propia vida para reclamar su propio tiempo, un tiempo que no es el tiempo judizo y esquivo, sino que es el tiempo de la constatación sagrada de que a veces, no siempre, podemos olvidarnos del dolor, del pesar, de lo grave, de la gravedad, para poder así volar. La forma poética que adquieren los distintos versos muestra la importancia que le doy a la forma, a la composición de las palabras y a los espacios en blanco a modo de silencios, de pausas, de compases de espera. Cada composición de los poemas surge de una necesidad interna de los vocablos, de los verbos, de los adjetivos, de los adverbios que se dibujan y contornean en cada uno de los versos. Cada composición es la exigida por el mismo poema, ya que son las palabras y sus ausencias las que se colocan en un lugar preciso donde el acento cobra sentido, donde el sentido adquiere su mayor fuerza significativa y donde la fuerza reposa ante el placer estético. Cuando estaba escribiendo este poemario estaba leyendo a una de las poetas que más me entusiasman que es María Zambrano y precisamente la recopilación de poemas que escribió. Por lo tanto, en este poemario El olvido de la gravedad hay una gran influencia de la razón poética, de esa razón seminal que todo lo inunda y que para mí es tan importante. Aparte de leer a María Zambrano, siempre están presentes las voces de los poetas Miquel Martipol y también de Pedro Salinas, que creo que también tienen mucho que ver con toda la poesía que yo escribo. Me gustaría despedir esta grabación pidiendo al siguiente poeta o la siguiente poeta que le ha sugerido el poema que he leído para así ir enriqueciendo este hilo poético que se está estableciendo con estas grabaciones. Hasta luego. Muchas gracias.